Lo conocimos con los hits de los mensajeros del amor Pero pronto se hizo un lugar en la movida como solista Su acordeón es su sello Recorre todo el país y sistemas románticos conquistaron miles de fans Las ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia a la pared Cierra Pasión, 30 años, el recital en vivo de... ¡Chili Fernández! ¡Chili Fernández! ¡Chili Fernández! ¡Arriba Pasión, 30 años! ¡Chili Fernández! ¡Chili Fernández! ¡Chili Fernández! ¡Chili Fernández! Mi amor, 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 amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Ay amor, amor, amor Mi amor, amor, amor Yo quiero volver a besar tus labios ojos ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué me admiro digarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú Sin una rosa estás tú, sin nada respirar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si reclamaste a ti en mi corazón, mi amor ha llenado Si tu sangre corre por mis venas Y mi sangre más estremece y ven contigo ¡Adiós! Sabes que no solo pienso en ti, tú eres la única en mi corazón No puedo dejar de amarte, sabes que te quiero Y si te vas que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien No seas una mala niña, amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Yo no llores muchachito, no estés pensando en él Si eres apenas una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú lo tienes que entender Tú lo tienes que entender, tenía que pasar Si quieres un amor Yo no te quiero acariciarte Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te oye a ir, que te oye a llamar Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Que haya llegado yo a tu corazón Cosas del amor Palmas arriba ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Y qué vuelvo a hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puedes, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue al terminar entre nosotros Y yo ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y es que ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y recordarás Tantas promesas te hicimos Y vivirás Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue al terminar entre los dos ¿Cómo dice? Y yo ahora estoy solo Y yo ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Y es que ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada ¡Guitarra! Y gracias a todos los que piensan como nosotros Que el amor es eterno Y la música dice así 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 7, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 10, 1 9, 1 9, 1 9, 1 10, 1 Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y yo prometo no olvidarme de ti Y como olvidarme de ti Pero no puedo Siento que muero Que me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer No sé por qué Intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo me enamoré Me dijiste que no sellas nada por mí Que sé contigo dormir Que no olvides mejor Que yo no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Y qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerme caricias ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señoras y señores, sonar con guitarra Dice ¡A tu hombre! Y qué voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Yo saldré a buscarte por la intención de volver Y me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste Y mírame, por eso no quiero recuperarte Vuelve, vuelve, vuelve otra vez ¡Arriba! ¡Como! ¡Arriba! 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 Y por los días algo nuevo me confiesa Y yo solamente la tengo que escuchar Aunque me duela, tengo que soportar Aunque no quiera, debo aguantar el dolor Porque ella no sabe Se enamoró de ella Y no vive sin escuchar su dolor Quisiera amarla menos Aunque deje de ser una vida Besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Herido tengo el corazón Porque no quiero ser para ella Solamente Un mensajero de amor Es un mensajero de amor Es un mensajero de amor Verás Verás No quería Hablo entendido ¿Por qué callar? Si estás En el lugar Donde de niño Queríamos estar Y yo estoy aquí En nuestra ciudad Sentado en un par Que tú no conoces Porque lejos estás Para mí Esta casa del brujo Fue un anodetal Y sabes que ¿Qué cosa? Es un buen nombre Y hasta me aprendí su vida ¿Por qué me hace acordar? Nuestra eterna amistad Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Me daría la vida Por favor Y aún más Ya no me alcanzan Las palabras No Para explicarte Lo que siento Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando estamos Y si nace de ti Tú dices Te voy a amar Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Yo quiero vivir La vida entera Junto a ti Que te llamo, que me olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco Desde que no estás aquí Y que yo nunca encontraré Mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Pues ya ves que no estás Te rompí tus ojos cuando te marchaste Que me descartas Y no volví a pensar en ti Y me reía Yo escuchando a tus amigos Que a todo el mundo le estás preguntando Parté las noches enteras Bailando sin ti Y tú no estás aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira Ya no soy loco Por ti Bayo, bayo, bayo Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Loco por Volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado, que Yo ya no me acuerdo Por qué me picaba en ti Ya mi teléfono no vuelve a tener Si te invito mis amigas Que siempre me querían Si te invito Mami, mami, bum, bum Ya no hace falta llamarte Ya me convencí Ni que tú no estás aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas Ya no soy loco Bayo, bayo, bayo Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Loco por Volverte a Bayo, bayo, bayo Y me dicen Que yo estoy mejor Sin ti